¿Cómo están? Buenas tardes. Definitivamente ningún padre está preparado para ver partir a sus hijos, y mucho menos en la situación tan complicada como le ha tocado a la familia Huamán. Recordemos que el 7 de mayo, Elian, su hija de 15 años, cuando regresaba de la catequesis rumbo a casa, recibió un disparo a la altura del vientre por oponerse al robo de su teléfono celular. Una menor de edad fue la autora del disparo, en complicidad de otro sujeto que sí tenía la mayoría de edad. El estado de Elian se complicó en los últimos días. Recordemos que hemos reportado que ella fue operada en reiteradas ocasiones, incluso requirió un trasplante de tejidos para que su estado pueda recuperarse. Incluso había perdido bastante sangre luego de recibir el impacto de bala, y hoy, 23 días después, lamentamos informar que la menor ha fallecido. ¿Qué le pide a usted a las autoridades? Sabemos que hay personas que ya están tras las rejas. Señorita, que estas personas no queden impunes, que no salgan, que la justicia proceda. Pero si no hay justicia, señorita, pasará lo que tiene que pasar. Se van riendo en nuestras caras y en nuestras narices. Si usted tendría que dirigirse a esas cámaras, a las autoridades, ¿qué les tendría que pedir? Ya pelando un poco al corazón, no a la razón, sino al corazón de las autoridades. Que se pongan como padres, señorita, que merezcan la cadena perpetua a esas dos personas, porque a mí me quitaron a mi niña y ya nadie me lo va a devolver. Para terminar, vamos a conversar con el papá. ¿Con quién días antes hemos llevado nosotros? Señor, ¿qué le pide a usted a las autoridades? Ay, don Adiós. Lamentamos lo que ocurrió con su hija. Sabemos que ustedes han estado luchando día a día, pedían ayuda a las autoridades, pedían ayuda incluso para que pueda recuperarse ella. Por un momento nosotros pensamos que ya mi hija estaba salva, porque inclusive ella iba a salir de alta ayer, el lunes, porque ella se va a recordar casi totalmente ya porque estaba caminando, estaba comiendo. Pero nunca, nunca pensé llegar a este sueño tan profundo que nunca despertar. Una pesadilla muy grande para mí porque... Para un padre, para un padre de familia, ver... Y así, mira, una hija es muy doloroso. Yo quisiera que se pongan en mi caso todas las autoridades. Creo que también todos son padres, madres. Los ungaristas que van a entrar ahora al nuevo gobierno o el nuevo gobierno que entre, por favor, que pongan mano libre a este delincuente. Y que haya más trabajo también, tal vez, porque... Es igual que trabajo también los jóvenes están delinquiendo. Gracias, señor Guamán. Luis Villón Huancas es el hombre responsable, responsable de que el día de hoy toda esta familia esté sumida en el llanto y el dolor. El hombre que, en complicidad de esta menor de edad, terminaron con la vida de una joven de 15 años, todo por el robo de un celular. Ese es el precio que tienen que pagar ahora por intentar, pues, disputar este aparato de tecnología. Vamos ahora con ustedes en estudios, Pamela, Paco. Gracias. Gracias.